Sí, mirá, te comento, yo cuando enterré a mi nene, desconozco quién estaba al lado, no te sabría decir, pero cuando enterramos a mi nene, a los dos meses nosotros nos fuimos a visitarlo, nos encontramos con que en el lugar donde estaba Jeremías, se encontraban un marco de mármol pertenciente a la familia de Melody. Sí, llamamos a la administración, apareció el señor Conrado, muy amablemente, y nos dijo que iba a llamar a la familia Melody, porque había un error, ya que en la sepultura número 23 se encontraba Jeremías y Melody en la 24. Cuando fuimos al año a visitar nuevamente a nuestro hijo, nos encontramos que esto no había sido solucionado, uno de los muchachos que trabaja ahí en el cementerio contactó la información y verificó que sí, que había un error, que Jeremías estaba en la 23 y Melody en la 24. Y una vez que contactó la información, lo que hizo fue correr las cosas de Melody, estamos hablando siempre de la parte de arriba. ¿Esto fue cuánto? Y hace un año y medio, dos, atrás. Bueno, se solucionó ese problema, se solucionó. Hace unos meses atrás se procedió a hacer la exhumación del cuerpo de Jeremías, ya que se venció el plazo y había que pasarlo a columbario. Y cuando fuimos, hicimos el pozo siempre, obviamente, en el lugar donde estaba Jeremías, y nos encontramos con restos que no eran pertenecientes a mi hijo, ya que cuando hicieron el pozo se encontraron con... Bueno, el ataúd se rompió, esto desconozco si es por el tiempo o por el mismo movimiento de la pala, pero se encontraron con cosas que no eran pertenecientes a mi hijo. Yo eso lo dejé asentado en la administración, tanto en la administración como a los muchachos. Igual no me hicieron caso alguno, lo pusieron a una bolsa y luego lo pasaron a columbario. Hace unos días atrás, bueno, me llamaron del cementerio para que vaya a aclarar una situación, ya que la familia Melody estaba queriendo exhumar su cuerpo de la nena, y se encontraron con que Melody no estaba. O sea, las cosas de ella. Yo aclaré esto con la familia, de la cual tengo contacto, y fue aclarado, y dejé en la administración mi consentimiento para que vayan hacia el columbario, donde supuestamente ellos decían que estaba Jeremías, y que verifiquen a ver si había resto de Melody. Lo que se encontró en el columbario es juguetes, peluches, sí, obviamente, pero bueno, ahora tengo la información que tuve en contacto con familia de Melody, que no es del todo claro, y no hay todo, o sea, no se encontró el cuerpo de Melody, simplemente se encontraba un peluche de Melody. ¿Y de Jeremías? Jeremías sí, sin aparecer. El mismo día que yo aclaré esto con la familia en el cementerio, creo que fue el lunes o martes, ellos quedaron en que se iban a comunicar conmigo, me dieron, se iban a comunicar conmigo por el tema de Jeremías, lo cual yo les dije que bueno, que ya en este momento yo cómo puedo saber si los huesos van a encontrar en Jeremías. Ellos me ofrecieron hacer un ADN para contactar, en el momento que encuentran obviamente, hasta el día de hoy estoy esperando. Eso es todo lo que yo quería brindar, porque quería aclarar la situación, porque es la otra parte, pero... O sea que tanto la familia de Melody como ustedes están buscando... Correctamente, Jeremías sigue sin aparecer y el cementerio no dio señales todavía.